Mira, mi papá tenía un sueño, que se quería morir en Gensano. Yo quiero ir a morir a Gensano. Mira, el otro día, me entregaron un premio en la Embajada de Italia, del gobierno de Italia, la Orden de Cavaliere. Sí, que eso es muy importante. Y después en un grupo había mucha gente, yo estaba contando esto, que yo quería irme a morir a Gensano. Y estaba mi nieta ahí, escuchando, y pegó un salto. No, 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 no te puedes morir, me decía. Fue bien emocionante esa cuestión. Se me tiró encima, porque era toda gente grande. Yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba ahí. Yo estaba contando esto como un poco apologizando a Gensano, el pueblo de nosotros. Y bueno. Igual, Pedro, con los 102 años de tu papá, esa decisión la pudiste tomar en 25 años más. No hay problema. Vamos para la casa. Vamos, vamos. Bueno que sea. Sí, voy a tomar un que está frío, pero no importa. Muy bueno. Muy bueno. Sí. ¡Suscríbete al canal!